¿Qué tiene tu espíritu que cuando me toca me hace temblar? ¿Qué es tu presencia que al manifestarse tengo que cantar? Es que soy tan pequeño que al tú tocarme siento que voy a desmayar Y es que tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar No te puedo mirar, ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán siento que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas Y qué misterio existe Que a mis duras pruebas Conviertes en calma Yo sé que a tu presencia Toda la tierra tiembla Y también tiembla mi alma Pero que tiene tu espíritu Que cuando me tocas Me da la bonanza No te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Siento que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento No te puedo mirar Ni te puedo mirar Ni te puedo tocar No ha llegado el momento Y a veces en mi afán Siento que ya tú no estás Pero vuelvo y te siento Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Y cuando me tocas Con tu santo espíritu Lloro, canto y tiemblo Lloro, canto y tiemblo Gracias por ver el video